¡Suscríbete al canal! Y si resulta que el entrenador también lo pone Messi, no sé qué, iba a decir una barbaridad, ¿qué análisis pinta el señor Rossell? Que no fue solo Messi, te estoy diciendo que no fue solo Messi. Pero no sé qué pinta el señor Rossell. Si los jugadores son los que deciden a qué entrenador hay que poner, que sea dúctil, que sea apropiado para él, porque entiendo que a Luis Enrique no les valía porque era demasiado duro y a lo mejor le recordaba a Guardiola. Cuando tú tienes a un grupo y tienes que decidir a un líder, a alguien que coordine ese grupo, ¿te plantearás si el grupo de entrada encajará con ese líder? ¿Te lo plantearás? ¿Es lógico? Si tú tienes una empresa y a un grupo de trabajadores y tienen que tener a un encargado, ¿te plantearás que el encargado tiene que llevarse bien con los trabajadores para que la empresa vaya bien? O sea, ¿tú crees que Núñez cuando ficha a Johan Cruyff de entrenador se lo consulta a los jugadores? ¿Tú crees que cuando Núñez ficha a Van Gaal lo contacta? ¿Tú crees que Rummenigge y Beckenbauer cuando fichan a Guardiola se lo preguntan a los jugadores? ¿Tú crees que en el Madrid el señor Florentino Pérez le preguntó a los jugadores si fichaba a Mourinho y si ahora va a fichar a Ancelotti? ¿Tú crees que París-Saint-Germen? Pero que las circunstancias son diferentes, ¿qué más da? ¿No le preguntaron a Raúl? ¿Es un cachondeo de Risa? Al Barça, al Barça, con este protagonismo. Para Messi no le ha ido nada mal. Bien, bien, perfecto. Y quizá eso es lo que te fastidia, que a ti te gustaría ver a Messi enfadado, ver a Messi con un entrenador con el que no se llevará bien. Quizá tú preferirías eso, pero la realidad es que Messi, el mejor jugador y al que tiene que cuidar el Barça desde el primero hasta el último, ahora está encantado con su nuevo entrenador. Otra cosa es su contrato. Pero con el nuevo entrenador se llamará Caprichitos de Messi. A ver, Hermel. Porque son los Caprichitos de Messi. Quim, quiero una cosa. Si a mí me dicen en mi club, en el Madrid, que Cristiano Ronaldo ha fichado al nuevo entrenador, malo. Y me preocupo. Si le han echado, si los jugadores del Madrid han echado a Mourinho. ¿De qué habláis? Si han echado a Mourinho ellos, si han sido los que le han hecho a Lórdago, los que le han planteado a Lórdago y los que le han hecho a la cama. Si en el Madrid se ha visto claramente que querían a un técnico el pacificador, el que estuvieran más tranquilos, el que no les metiera caña ante la prensa. Por eso ha venido a Ancelotti. ¿De qué habláis en el Barça? A ver a Ancelotti porque es un gran entrenador que cree dos campeones como jugador y dos campeones como entrenadores. Si Di María lo ha dicho claramente, que Cristiano también habló con el presidente para que se quedara. ¿Pero de qué hablamos? ¿Os creéis que Florentino Pérez no tendrá en cuenta la opinión de Cristiano Ronaldo y no querrá que esté feliz? Para nada. ¿Os creéis que si Cristiano e Iker van y los capitanes a decirle algo al presidente no les escuchará e intentará que estén felices? Si lo han hecho y Florentino Pérez traga con eso, no sirve para ser presidente del Madrid. O sea, se tendría que ir del Madrid. Y Florentino ficha a Ancelotti. Ficha a Ancelotti y ficha a Mourinho. O sea, os guste o no os guste. Y repito, creo que no es bueno. Y lo dije cuando se planteaba lo mismo en el Real Madrid. No es bueno para un equipo de fútbol que manden los futbolistas. Y lo dije con el Madrid y espero que en el Madrid no manden los futbolistas si manda Ancelotti. Y si manda a los futbolistas yo lo voy a denunciar desde aquí. Si Ancelotti es un muñeco en manos de los jugadores, yo también lo voy a denunciar. Porque creo que no es bueno para los clubes que manden. ¿Y si gana el Madrid qué? ¿Qué dirás? Lo denunciaré igual porque a la larga no es bueno. Aunque ganen mañana. ¿Sabes qué es lo bueno? A la larga no es bueno. En los clubes mandan el presidente y el entrenador. ¿Sabes que te crees que no mandaban los jugadores con De Bosque cuando se ganó la Champions? No, no, sí. ¿No mandaban los jugadores? Y ahí todo el mundo callaba también. Y ahí callaba. Porque si los jugadores ganan la afición y el presidente calla. Porque aquí la gente lo que quiere son títulos. Lo vamos a decir de forma muy tranquila. ¿No te parece una casaludad muy grande de que el entrenador que ya se lo he escogido sea de Rosario? ¿Pero qué más da? ¿No te parece una casaludad? ¿No hay otro entrenador en el mundo? ¿De qué ser de Rosario? Tengo un título que ponen aquí. Que me descuadra de todo esto y que no me acaba de... Es la participación, de verdad, y le respeto mucho. Me han dicho que es un buen tío y tal, no lo conozco, del padre de Messi. El padre. A mí esto... Peor todavía. Es decir, ya a mí que hablen con Messi, que hablen con Xavi, que hablen... Bueno, luego la decisión al final la va a asumir la Junta Directiva. Realizando recordaba, a Raúl Calderón le preguntaba, ¿en qué tema le preguntó a Raúl? ¿Por quién? Hubo momentos... Por el fichaje, le preguntaba, pues así le iba a Madrid. Él hablaba de lo que es caro. ¿Quién es Carvajal? ¿Quién es Carvajal? ¿Quién es Carvajal? ¿Por Villa? No, no, por fichar a Villa. Así le iba a Madrid. Le preguntó, Calderón le preguntó a Raúl, oye, a Villa hay que fichar. Así le iba a Madrid. Sí, repito, yo digo que la autogestión, a lo mejor para resultados inmediatos, porque decía, no, con Del Bosque, efectivamente, como resultados inmediatos funcionó muy bien Del Bosque. No quiero recordar, no quiero recordar lo que vino después, lo que vino después. La autogestión lo que motivó, o sea, lo que motivó la autogestión con Del Bosque y los que llegaron después, no quiero contarlo, la larga travesía del desierto que ha pasado el Madrid, no la quiero contar. Sí, 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 te puedo contestar. Segunda insinción, es que el fichaje de Tata Martín no llega de esta manera, lo cuenta Quim Domena, que en exclusiva, punto de pelota. Y sobre todo, cómo quedó Luis Enrique, que quedó bastante... Luis Enrique dijo que sí, ¿no? Dijo, sí, voy. ¿Cómo fue todo? ¿Y cómo queda Zuby? ¿Cómo se desarrollan... Su bizarretas sigue, me pasa que ya no estaría. Sigue todavía, su bizarretas sigue. Sí, sí, todavía sigue. Sigue, sigue todavía. El tema te hago. A los cafés. Dale. Dale. Exclusiva. Esta historia comienza la madrugada del pasado martes 16 de julio. Tito Vilanova se reúne con Sandro Rossell en el Camp Nou y le comunica que tras recaer de su enfermedad, no puede seguir entrenando al equipo y debe centrarse en su recuperación. Tras la reunión, esa misma madrugada, Rossell llama a Zuby Zarreta. Hay que buscar un sustituto para Tito y el elegido es Luis Enrique. La mañana siguiente, Zuby llama al técnico del Celta, le asegura que es su candidato y le pregunta si está dispuesto a entrenar al Barça. Luis Enrique le pide hablar con su mujer antes de tomar la decisión y pone como condición en caso de salir intentar quedar bien con el Celta, club al que está muy agradecido. Zuby le contesta que no habría problema. Tres horas más tarde, Luis Enrique llama a Zuby y le comunica que ya ha hablado con su mujer y que sí que está dispuesto a fichar por el Barça. Su decisión llega a la junta y Rossell decide sondear a la plantilla. Algunos jugadores están de acuerdo con el fichaje, pero hay un grupo importante que no. Rossell había conocido al Tata Martino cuando este era seleccionador de Paraguay y mantenía buenos informes del técnico Rosarino. Además, había hablado varias veces del entrenador con Leo Messi y con su padre Jorge y ambos tenían también muy bien considerado al técnico de Newells. Cuando Rossell propuso el nombre a varios jugadores, obtuvo más apoyo que con Luis Enrique y tomó la decisión. Llamó directamente a Martino y delegó en Zuby el resto del fichaje. Mientras tanto, Luis Enrique seguía esperando la llamada del director deportivo del Barça, que no llegó hasta tres días más tarde y fue para anunciarle que el club se había decantado por Martino. Luis Enrique expresó su malestar con el club por las formas y Zuby se excusó diciendo que no era decisión suya. Finalmente, Martino firmó y dirige al Barça y, como reconoció él mismo, la opinión de Messi y de su padre fue decisiva. No tengo ninguna duda de que Jorge y Lionel han tenido gravitación, de que seguramente han hablado con la dirigencia del club. Luis Enrique quedó como la opción que jamás se ejecutó por no tener el apoyo mayoritario de la Junta ni del vestuario. Zubizarreta se quedó solo con su apuesta y se volvió a poner en evidencia que cada día tiene menos peso en la parcela deportiva del Barça.